En este vídeo te mostraré el menú de configuraciones del nuevo mando de PlayStation 5. El mando será reconocido automáticamente al conectarlo con cable a la consola de videojuegos y te mostrará una guía de las configuraciones que podrás hacer en el mando. Primero te mostrará los nuevos botones físicos que se encuentran en la parte inferior y delantera del mando, así como la posibilidad de poder cambiar el módulo de joystick. Después te mostrará la posibilidad de cambiar las configuraciones de los botones, ajustar la zona muerta de los joystick y cambiar la sensibilidad de los gatillos. Podrás guardar diferentes perfiles de configuración y cambiarlos mientras juegas sin necesidad de acceder al menú de configuraciones. Todo lo puedes hacer utilizando las nuevas teclas de función del mando. Para crear un nuevo perfil ve a la opción de perfiles personalizados, después perfiles desasignados y en la parte superior selecciona crear perfil personalizado. Asigna un nombre al perfil, en este caso lo configuraré para el juego de Warzone. En la asignación de botones podrás cambiar su configuración. Lo más destacado en esta parte es poder asignar funciones a los nuevos botones que se encuentran en la parte inferior del mando. En este caso le asignaré las funciones que se obtienen al presionar los joysticks L3 y R3 y desactivaré esta función en los joysticks. También podrás encender y apagar los joysticks, asignar nuevas funciones al presionarlos o cambiar rápidamente la función del joystick izquierdo por el derecho. También es posible desactivar las funciones del touchpad o cambiar su función al presionarlo. El botón de PlayStation no se puede cambiar. Los joysticks se pueden configurar por separado y es posible tener diferentes perfiles para cada uno. El tiempo de respuesta lo asignarás dependiendo de tu estilo de juego. Puedes ajustar la zona muerta del joystick o asignar un perfil predeterminado en la opción de curva de sensibilidad. Aquí tendrás seis opciones diferentes, en especial para los juegos de disparos o juegos de acción. Después de elegir un perfil predeterminado podrás mover el joystick para ver cómo funciona, cambiar la zona muerta de esa configuración o modificar la curvatura. Esto lo podrás hacer para los dos joysticks y tener una configuración diferente para cada uno. Esto es similar a algunas configuraciones avanzadas de algunos videojuegos, pero lo importante en este caso es que estas configuraciones se guardan en el mando. Puedes ir a otra consola de videojuegos o llevarte contigo tus configuraciones. Esto podría servir muy bien en torneos. En los ajustes de zona muerta del gatillo puedes ajustar la sensibilidad de cada gatillo al presionarlo. El mando tiene nuevos botones físicos que te ayudan a configurar la inclinación y profundidad del gatillo, pero aquí podrás ajustar su tiempo de respuesta al presionarlo. Puedes elegir un intervalo más amplio para que la respuesta del gatillo funcione desde la mitad de su recorrido o elegir un intervalo más corto para que el tiempo de respuesta sea inmediato. Aquí también podrás configurar cada gatillo por separado o elegir la misma configuración para ambos. La intensidad de la vibración la puedes elegir entre débil, media o fuerte. También podrás ajustar la intensidad del efecto del gatillo, la resistencia física que ejerce el gatillo al ser presionado, una función que sólo está disponible en ciertos videojuegos. Al terminar con tu nuevo perfil sólo bastará con seleccionarlo y elegir una combinación de botones para poder asignarlo rápidamente. Cambiar entre diferentes perfiles es muy rápido y simple, sólo basta con presionar la tecla función y el botón asignado al perfil de tu preferencia. Esto lo podrás hacer en medio del juego sin tener que pasar por el menú de configuraciones. Espero que esta demostración te sea de ayuda para considerar comprar este mando. Llevo un rato utilizándolo y ya me ha sorprendido. He mejorado mi modo de juego y puedo hacer cosas que antes no podía, haciendo mi modo de juego más rápido y dinámico. Nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!